¿Qué es el príncipe Carlos? Para convertirse en la última incorporación a la alineación de Strictly Comedy en Sin de este año. Punto. El programa de la BBC, en el que las celebridades compiten para ganar el codiciado título de baile de salón, ya ha confirmado a personajes como Two Pints of Lager y la estrella de Packet of Crisp S. Will Mayer, la ex-paralímpica convertida en presentadora Ellie Simmons y la presentadora de Luz Women Calle. Todos confirmados como concursantes los corredores de apuestas William Hill han respaldado a Crouch, para que esté entre las estrellas reveladas en el programa, incluido el chef Gordon Ramsay y la favorita de la televisión Scarlett Moore. Su jefe de relaciones públicas de patrocinio Tony Kenny, dijo, Strictly está de vuelta, junto con los rumores de quién pisará la pista de baile en septiembre. Peter Couch, ciertamente tendría grandes botas que llenar después de la victoria de esposa a Vic Clancy 2013, pero después de estar en conversaciones con los jefes de Strictly el año pasado, podría estar listo para el desafío. Con el anuncio de más concursantes a lo largo de agosto, estamos esperando a ver si otros rumores sobre Gordon Ramsay y Scarlett Moffat resultan ser ciertos. Crouch, que jugó para Liverpool Tottenham, Jottspur y Southampton, es un nombre familiar gracias a sus aventuras de transmisión desde que se retiró del fútbol en 2019. Se ha convertido en un popular presentador de podcasts gracias a su podcast That Peter Crouch. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.